En el marco del festejo del Día del Niño, el DIF Municipal y Registro Civil, en presencia de Ricardo Camacho Corripio, ofrecieron 100 actas de nacimiento gratuitas a pequeños atlisquenses, eso con el fin de brindar seguridad a los niños, ya que ésta otorga una identidad que por consiguiente nos protege por parte de los organismos nacionales. Así lo comentó María Isabel Becerra Galicia, oficial de Registro Civil del municipio. Me da mucho gusto ver a tantos papás reunidos en este lugar, porque me percato que los papás ahora tienen la inquietud y el interés de registrar a sus pequeños a temprana edad. El Registro Civil, en coordinación con el DIF Municipal, nos hemos preocupado porque los niños de este municipio tengan un acta de nacimiento, tengan un registro. El que todos los pequeños tengan un registro y un acta de nacimiento es un derecho, un derecho que a todos los pequeños les va a dar identidad. Es decir, con este documento van a tener un nombre completo con apellido, una fecha de nacimiento y una nacionalidad. Este documento les va a dar protección y certeza jurídica en todos los actos que en las diferentes etapas de su vida tendrán que realizar. Por eso, en este momento nos encontramos aquí reunidos para hacer entrega de 100 registros gratuitos que se han gestionado en apoyo de los pequeños del municipio de Atlixco y precisamente en este mes de abril, que es mes en el que festejamos a todos los niños. El evento tuvo como fin brindar un apoyo tanto a padres e hijos, a lo que María Isabel Galicia se mostró contenta con los resultados. También Ricardo Camacho, en su discurso, comentó que es importante educar lo mejor posible a los hijos, ya que justamente ellos son el futuro de Atlixco, por el cual vale la pena luchar. Pero al final yo creo que nos cambia la vida siempre un niño, siempre, a todos los que estamos acá, tengamos la edad que tengamos, siempre nos va a cambiar la vida y sobre todo a las mamás. ¿A qué mamá no defiende a su hijo? Siempre vamos a defender a ese niño, a nuestro hijo. Yo tengo la suerte, como ustedes, de tener siete hijos y bueno, siempre es lo que nos motiva a hacer mayores cosas en la vida. Lo que yo les quiero pedir es que la responsabilidad que tienen es muy grande con estos jovencitos. Por favor, échenle muchas ganas, trabajen junto con ellos, denles ese tiempo que necesitan para que puedan ser gente de bien. No tengo ninguna duda en que probablemente de todos estos 100 niños que estamos viendo ahorita, a lo mejor va a salir el próximo presidente municipal, o a lo mejor va a salir el próximo diputado, o a lo mejor va a salir el próximo niño que va a cambiar aquí a Atlixco, o que va a ayudar en la medicina, o que va a hacer algo por sus semejantes. Al fin, el cuerpo de regidores, el presidente municipal y la presidenta del DIF, otorgaron a los 100 pequeños presentes el acta de nacimiento que los avala como ciudadanos mexicanos originarios de Atlixco. Para Nueve Noticias, María de Jesús Jiménez.